CASPA DE ESTRELLAS 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 del disco Casa Erius. Y bueno, en este primer programa vamos a escuchar un poco de todo, porque de esto se trata Caspa de Estrellas. Pasamos de Alfredo Casero a lo que viene ahora, que por supuesto nos gusta el rock clásico, nos gustan los Beatles, y vamos a escuchar un tema de Ringo Starr, que hizo homenaje a sus compañeros del grupo. Esto que vamos a escuchar ahora es Ringo Starr haciendo postales desde el paraíso. Ahí va. Ringo Starr. 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 Gracias por ver el video. 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 The time has come for us to see if you'll take me once again. But darling, I'll be back. I'll be reborn. I know I'd always want to be your friend. This life was like climbing. So glad I put the time in. I've got so used to loving you. In this life you so bless me. Why would I want to get free? I've been so happy loving you. I've lived too long, lost so much time. I must accept I might be finally dying. What will survive is my consciousness. That's what I guess. And when I'm alive again, you'll be my happiness. Yes, yes, yes. Next life I will be climbing again. So glad I put the time in. And then I remember how I once loved only you. In this life you so bless me. I won't want that again, you'll see. To be happy again by loving you. I was young with guitar, long hair, a big car, no big star. Just be happy and go far, not too far. Not my town, not the bullies, down the gold bar. Parkers and boxy boots, faces were doing toots. We had no cash for that, just cash for cash for that. Lost my virginity, came to the casino and we didn't care what you doubted me. Then I found me to tip with you. This life was like climbing. I'm so glad I put the time in. I got so used to loving you. In this life you so bless me. What would I want to get free? I feel so happy loving you. You do that for this whilst you love me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Eric Clapton, guitarrista, por supuesto, cantante, compositor, performer. Por suerte lo hemos visto muchas veces en vivo a Clapton, lo hemos seguido de mucha parte del mundo, es uno de nuestros artistas preferidos. Y por supuesto tenía que estar en esta primera emisión de Caspa de Estrellas en mixtaperadio.com.ar. Así que bueno, vamos a escuchar a Eric Clapton con un clásico, nacido bajo un mal signo. Esto es Eric Clapton, Born Under a Bad Sign. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto era Eric Clapton, una canción extraída de su recital de blues, filmado y grabado en 1994 en el Fillmore West de San Francisco. Esa gran placa que sacó Clapton y que reeditaron hace muy poco. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a compartir con ustedes ahora en esta primera emisión de Caspa de Estrellas en Mixtape Radio. Esto que vamos a escuchar ahora es un temazo de Donald Fagan. Esto se llama Any Major Dude Will Tell You. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, esta era una gran canción, Any Major Dude Will Tell You, de Donald Fagan y Walter Becker, que nos dejó ya hace un tiempo, desgraciadamente. Así que ahora se llama la Steely Dan Band, en homenaje a que Steely Dan ya no es más ese dúo que tanta felicidad nos dio a través de su gran música. Y bueno, y hablando de pérdidas, este principio de año 2023 nos está matando, digamos. Nos está dando golpes muy duros porque se fueron dos músicos que nosotros admiramos muchísimo. Uno de ellos es David Crosby y el otro es Jeff Beck, el guitarrista, eximio guitarrista Jeff Beck. Y bueno, vamos a hacer un homenaje a ellos en este bloque del programa. Primero vamos a empezar con David Crosby, uno de nuestros guías, uno de nuestros nortes musicales, David Crosby, que se fue inesperadamente hace pocos días. David Crosby, por supuesto los músicos que nos gustan son amigos entre sí porque tienen un patrón común, un estilo común y con su singularidad, digamos, propia. Pero tienen un gusto y un paladar que por algo son quienes son y hacen cosas que nos gustan. Con lo cual no es difícil que ellos sean amigos y se admiren entre ellos y graben juntos. Bueno, el señor David Crosby, de Crosby, Stills y Nash, por supuesto, y de The Birds antes y de una gran carrera solista después. Entonces, amigo de Donald Fagan, de Stilidan, le insistió y le insistió y le insistió a lo largo de los años para hacer algo juntos. Hasta que Donald Fagan le mandó una letra, le mandó una letra por email y para Crosby, que era un artista, es un artista recontra consagrado, ya fallecido. Para él fue alucinante, porque fue como volver a ser un tipo joven que tiene un logro a nivel personal y a nivel musical y artístico. El señor Donald Fagan le mandó una canción que se llamaba Rodríguez for a Night, Rodríguez por una noche. Y David Crosby escribió una música muy en el estilo de Stilidan, que vamos a escuchar ahora junto a Enzo y junto a todos ustedes. Esto que escuchamos ahora es David Crosby con letra de Donald Fagan, Rodríguez for a Night. ¡Gracias! 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 Ahí estuvo David Crosby con letra de Donald Fagan, Rodríguez for a Night! ¡Gracias! Y bueno, y nos dejó David Crosby en uno de sus mejores momentos de los tantos buenos que tuvo en su carrera. Y David Crosby algo que encontró, los últimos años fueron muy prolíficos. Los Crosby, Stills y Nash, David Crosby, Steven Stills y Graham Nash se pelearon a muerte hace pocos años, desgraciadamente. Dejaron de grabar juntos como trío. Y Crosby empezó una carrera, digamos, retomó una carrera solista de manera muy prolífica sacando muchos discos uno atrás del otro. Y en ese flujo de trabajo se encontró con una banda llamada The Lighthouse Band formada por dos mujeres y un hombre que le hicieron un apoyo excelente junto con... se sumaron a su hijo, al hijo de Crosby, e hicieron The Lighthouse Band. David Raymond creo que se llama, no recuerdo el nombre, lo diré en la próxima entrada. No me quiero equivocar. Y bueno, y una gran versión que hicieron en vivo en el Capitol Theater de Porchester en las afueras de Nueva York, en los alrededores de Nueva York, editado recientemente. Es una versión de Johnny Mitchell, ni más ni menos, otra de nuestras artistas preferidas. Su canción, Woodstock. Así que bueno, vamos a escuchar ahora, con todos ustedes, David Crosby, The Lighthouse Band, en vivo en el Capitol Theater, Woodstock. Música 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 Crosby nos dejó, pero bueno, nos dejó su obra, y vaya si es importante su obra. Bueno, para terminar este homenaje a Crosby, vamos a escuchar a Crosby, Stills & Nash, nuestro trío favorito junto a Creamy y a tantos otros. Bueno, mi mujer siempre me dice, vos tenés muchos músicos favoritos, bueno, la verdad que hay mucha música buena. Así que bueno, este gran trío Crosby, Stills & Nash. Hizo un gran disco en el año 2012, con un tema que aportó justamente David Crosby, que vamos a escuchar ahora. Este tema, que ahora Enzo va a programar para nosotros, se llama Radio. ¡Gracias! 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 ¡Sutil interesarse! ¡Gracias! Más de la lines przeat, ¡Gracias! 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 ¡Alevi el Campecin! Un músico de músicos y un tipo muy 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 groso, la verdad. Y bueno, para homenajearlo, para cerrar el homenaje a él, vamos a irnos a Londres, al Ronnie Scott's, el club de jazz londinense, de la Firth Street en el Soho londinense. Y finalmente, Jeff Beck haciendo una versión instrumental, por supuesto, de los Beatles. Siempre todo termina, todo confluye en los Beatles. En este caso es Jeff Beck, nuestro eterno Jeff Beck, haciendo esa gran canción de Paul McCartney y John Lennon, Un Día en la Vida. A Day in the Life por Jeff Beck. ¡Gracias! 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 versión de A Day in the Life de Jeff Beck y bueno, se nos fue como se nos están yendo todos nuestros héroes musicales desgraciadamente porque son todos nacidos en la década del 40 y la mayoría de ellos y ya todos están rondando los 70 y largos, 80 con lo cual, bueno, es una cuestión cronológica pero bueno, así terminó nuestro homenaje a David Crosby primero y a Jeff Beck después y bueno hay una opinión bastante difundida que dice que la música que te pega en la adolescencia es la que más te queda impregnada en tu paladar musical por el resto de tu vida y en mi caso fue así y en muchos casos de amigos ha sido así en mi caso fue realmente así porque la banda que me atrajo cuando yo tenía 13 años fue Genesis y Genesis Phil Collins y Genesis se separaron el año pasado e hicieron su gira final nosotros pudimos verlos en París en el show en los dos shows que hicieron en París en la Defense Arena de París y bueno y ellos empezaban su show con nuestro tema preferido de Genesis que es este que vamos a escuchar ahora en la versión de la última noche del último show de Genesis tras 55 años de exitosa carrera esto que vamos a escuchar ahora es Genesis en Londres 2022 en el O2 de Arena el O2 Arena en su último show haciendo Turn It On Again ¡Suscríbete al canal! 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 en el año 2014. Y bueno, ahora vamos, por supuesto, al rock argentino, a la música de nuestro país. Y vamos a ir bien arriba con los imposibles de no programar, digamos, nuestros ídolos. Palabra que ya saben que vamos a usar mucho en este ciclo. Vamos a empezar con Luis Alberto Espineta en un tema de sus últimos discos, en donde tuvimos que ver de alguna manera en el video de esta canción, una canción que nos encanta. Vamos a empezar con el bloque argentino de la primera emisión en mixtape de Capa de Estrellas. Vamos a escuchar a Luis Alberto Espineta haciendo nada más ni nada menos que Agua de la Miseria. Canta bajo la luna. Alguien, alguien sin nadie. Si ya no me mires así, ¿y para qué vivir? Si ya no tienes fe en tu hermano. Al que no amas ya, ya no me digas qué se siente. Si no se cambia hoy, no se cambia más. Y tus hijos sabrán que vendiste tu amor, que vendiste tu amor. Música 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 Si no se cambia hoy, ya no se cambia más Y tus hijos hablan, oh, qué feliz que tu amor Ya no me digas qué se siente, oh, con la cabeza La eternidad, sin una cuestión Tu sombra va contra el muro Al que quiebras en múltiples ecos Y acércate y ahuyéntate El desastre de mi alma que sueña Bebe, bebe desde el columpio El agua de la miseria Y saca, saca de los que sufren Y quema la cruz tan ciego No eres esclavo del poder ¿Y para qué vivir si ya no tienes fe en tu hermano? Al que no abasillarte No me digas qué se siente En la eternidad, sin una cuestión De tu corazón No me digas qué se siente Ya no me digas qué se siente Si no se cambia ya Tus hijos dirán No me digas qué se cambia ya Que vendiste tu amor No me digas qué se siente Al que no me digas qué se cambia ya En la eternidad, sin una cuestión En tu corazón En tu corazón Ya no me digas qué se siente Si ya me tienes En tu mano Al que no hablas Pero que es lo que pasa Dime Gran versión del Flaco Gran versión del Flaco Agua de la miseria Y bueno, uno programó a Luis Y hay que programar a Charlie, por supuesto Iba a decir Boca River Pero los dos son de River Así que no me sale bien Como bostero no me sale bien la imagen Pero bueno Para nada antagónicos Amigos, por supuesto Y respetuosamente colegas Y fraternalmente colegas Luis Alberto Espineta Y Carlos Alberto García Moreno Charly García Y de Charly lo que elegimos Para esta primera emisión De Caspa de Estrellas En mixtape Es un homenaje Que él hizo a Sui Generis A ese gran dúo Que conformaron en los setentas En los principios de los setentas Con Nito Mestre Charly había grabado Su primer disco solista Y sacaba su primer disco solista Yendo de la cama al living Y sacaba su segundo disco solista Piano Bar Y en las sesiones Junto a los hits Pablo Gullot Willy Turri Alfredo Tot Fito Paez Y Fabiana Cantillo En esas sesiones Maratónicas E históricas A Charly se le ocurrió Grabar una versión Nueva De Canción para mi muerte El gran éxito De los Sui Generis Es lo que vamos a escuchar ahora Que Enzo va a poner en el aire Esto es Charly García 1984 Haciendo Canción para mi muerte Hubo un tiempo En que fui hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En cajitas de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desfaneciendo Como pompas de jabón Encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Es larga la carretera Cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras Sin darte cuenta Sin darte cuenta quizás Y prepararás la cama Y prepararás la cama Quisiera saber Quisiera saber tu nombre Tu lugar Tu lugar Tu dirección Y si te han puesto Todo el teléfono También tu numeración Te suplico Que me avises Si me vienes a buscar No es porque Es porque te tengo miedo Es que me quiero matar Encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para dos Y prepararás la cama Ya que te han puesto Te suplico Con el tutto Y prepara Y prepararás la cama Se f pagando Pues iré Encontraré una cama O en la cama A la cama Y prepararás la cama Y en el agua Me lo haría Y en el agua Te suplico Y en el agua Una gran versión, canción para mi muerte por Charlie García y su banda de solista Pero haciendo su homenaje a su dúo Sweet Generis Y seguimos con Rock Argentino, en este bloque de Rock Argentino Con una canción, con Billy Bond y una banda de estrellas Que incluyó a Fito Paez, a Hugo Fatoruzzo, a Walter Malosetti, a Dante Spinetta A muchos, muchos músicos, esto se puede ver en Youtube El regreso de Billy Bond a la Argentina Donde lanzó, relanzó en vinilo Relanzó en vinilo, mejor dicho Su disco, su primer disco de la pesada del rock and roll Y bueno, Billy Bond juntó a un montón de amigos De estrellas, como les contaba E hicieron una canción que se llama Loco no te sobra una moneda Que usualmente nuestra banda favorita del rock argentino Liderada por Charlie García y David Le Bon Seru Giran solía tocar Así que bueno, esta es una versión nueva, para decirlo así De Loco no te sobra una moneda Por Billy Bond y una renovada pesada del rock and roll Es lo que vamos a escuchar ahora Loco no te sobra una moneda ¡Mucha charla! ¡Vamos! ¡Venavando! Loco no te sobra una moneda Loco no te sobra una moneda Quiero estar la vida entera Escuchando el rock and roll Flaco, tengo un mambo que me caigo Y esta noche toca papo No me lo puedo perder Tengo una guitarra dando vueltas en mi cabeza Tengo el bajo bien abajo masajeando no sé qué Tengo unos tambores locos que me baten y me besan Siento tanto fuego adentro que no sé Loco no te sobra una moneda Loco no te sobra una moneda Quiero estar la vida entera Escuchando el rock and roll Flaco, tengo un mambo que me caigo Y esta noche toca papo No me lo puedo perder Tengo la barriga llena de pastillas sin receta Tengo las venas mezclando sangre con alcohol No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado Si me dejan de propina y me echan donde voy Loco no te sobra una moneda Loco no te sobra una moneda Quiero estar la vida entera Escuchando el rock and roll Flaco, tengo un mambo que me caigo Y esta noche toca papo No me lo puedo perder Tengo joy dentro del gym Tengo un gym en la cuca Tengo espir en las piernas Tengo miedo de la ley Y un palazo en la nuca Que me traga tierra Yo sé que un día me iré a ese cielo Pero si nadie lo veré en las calles La calle Tengo que hacer Buena versión, qué buena versión de Loco no te sobra una moneda y qué irónico, ¿no? porque Seru Girán cantando esta noche toca Papo no me lo pudo perder cuando Papo era un tipo muy crítico de Seru Girán pero bueno, toda la música buena vale y eso es uno de los lemas que tenemos en este programa como verán estamos escuchando música de distinto tipo, de distinto origen y todo lo que nos gusta lo vamos a pasar y hablando de eso ahora nos vamos para Brasil estuvimos en Brasil con mi familia en el Navidad y Año Nuevo en Río de Janeiro así que estamos bastante influidos por el clima carioca y cuando se dice Río de Janeiro y se dice música se dice Xico Huarque Xico Huarque es como si fuera Gardel en Río de Janeiro un amigo nuestro, Nelio Rodríguez y su mujer Sandra nos contaban que Xico Huarque en Río de Janeiro es como Dios todas las mujeres se quieren acostar con Xico Huarque muchos hombres se quieren acostar con Xico Huarque y bueno dijimos vamos a poner, ya que venimos de Río vamos a poner a Xico Huarque en este primer programa de Caspa de Estrellas y vamos a poner el último tema de Xico Huarque que es un adelanto del que va a ser su próximo disco Xico Huarque invitó a Hamilton de Holanda que es un tipo que toca el cavaquiño absolutamente, de manera absolutamente magistral y bueno lo vamos a escuchar ahora esto es Xico Huarque con ¿Qué tal un samba? un samba un samba un samba que tal un samba que tal puxar un samba que tal para espantar o tempo feio para remediar o estrago que tal un trago un desafogo un desafogo Un samba para alegrar el día, para zerar el juego Coração pegando fuego y cabeza fría Un samba con categoría, con calma Cair en el mar, lavar a alma Tomar un baño de sal grosso, que tal Sair de fondo del pozo Andar de boa Ver un batuque en el cais del Valongo Danzar un jongo en la pedra del sal Entrar na roda da gamboa Fazer un gol de bicicleta, dar de goleada Deitar na cama da amada e despertar a poeta Achar a rima que completa o estribilho Fazer un filho, que tal Para ver crescer, criar un filho Num bom lugar, numa cidade legal Un filho con la pele escura Con forma osura Bem brasileiro, que tal Não com dinheiro Mas a cultura Que tal uma beleza pura No fim da borrasca Já depois de criar casca e perder a ternura Depois de muita bola fora da meta Envolvo com a coluna ereta, que tal Juntar os cacos e a luta Manter o rumo e a cadência Esconjurar a ignorância, que tal Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata Depois de tanta demência E uma dor filha da puta, que tal Puxar um samba Que tal um samba Puxar um samba Pasado Puxar Ar press dell main Um samba De nução Puxar um samba E pipe E o T Вид建iatários Puxar um samba Una linda canción De Chico Buarque De su próximo disco Junto a Hamilton de Holanda Que tocaba, no tocaba el cavaquínio Como dije por error yo Toca el bandolín Que es un instrumento de cuerdas también Pero muy particular Y Hamilton de Holanda Bueno, es un especialista En ese instrumento Un gran músico brasileño Y ese fue Chico Buarque El Gardel de Río de Janeiro Para decirlo mal y pronto Y hablando de tipos Fundamentales de la música de Brasil Vamos a ir Con Caetano Veloso Y su hermana O Caetano Veloso es el hermano de María Betania O María Betania es la hermana De Caetano Veloso Pero da lo mismo porque los dos son gigantes En Brasil Vamos a escuchar una versión muy muy interesante De un show que hizo Caetano Junto a sus hijos Moreno Veloso Seca Veloso Y Tom Veloso Todos músicos Como debe ser Junto a la tía de los chicos La hermana del padre María Betania Esto es un tema en vivo Que vamos a escuchar Que nos encanta Así que bueno Lo ponemos en nuestra primera emisión De Caspa de Estrellas Esto que Enzo pone para nosotros ahora Se llama Pero la negra Tente pasar Pelo que estou pasando Tente apagar Este teu novo engano Tente me amar Pois estoy te amando Baby te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa Que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranja algum sangue Escreva num pano Pérola negra Te amo Te amo Rasgue a camisa E julgue meu pranto Como prova de amor Mostre seu novo canto Escreva num quadro Em palavras gigantes Pérola negra Pérola negra Te amo Te amo Tente entender Tudo mais Sobre o sexo Peça meu livro Querendo te empresto Se inteira Se inteira E da coisa Sem haver engano Bem que te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa Tente usar a roupa Que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranja algum sangue Escreva num pano Pérola negra Pérola negra Te amo Te amo Rasgue a camisa E julgue meu pranto Como prova de amor Mostre seu novo canto Escreva num quadro Em palavras gigantes Pérola negra Pérola negra Te amo Te amo Te amo Tente entender Tudo mais Sobre o sexo Peça meu livro Querendo te empresto Se entender Se entender Da coisa Sem haver engano Baby te amo Nem sei se te amo 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 Baby, te amo, ni sé si te amo Una linda versión de esta canción Pérola negra de Caetano y sus hijos junto a María Betania Y bueno, cuando hablábamos de la adolescencia Nosotros somos de 1970 Con lo cual Génesis, como contábamos, nos pegó en el 83 Y allí nos pegó todo un movimiento de pop británico De manera muy fuerte A donde vamos a ir ahora con la música Hay muchos grupos que nos gustan de esa época Seguramente dedicaremos varios especiales A esa parte de la historia de la música en el Reino Unido Y ahora vamos a cubrirla con un par de temas Dos o tres temas Lo que vamos a escuchar ahora es un gran grupo Level 42 Liderado por Mark King, el bajista Y Mike Lindup, el tecladista Un grupo que tuvo mucho éxito en los 80's En principios hasta el año 80's En los 80's en general Después siguió grabando discos Que nosotros por supuesto seguimos comprando Pero bueno, su foco, digamos Su principal punto a nivel de éxito comercial Fue en el 85, 86, 87 Lo que vamos a escuchar ahora es Una versión acústica de uno de sus mayores éxitos Esto es It's Over I won't be here when you come home Sorry if you don't understand Forgive me if you can But I can see another road And I ain't coming back Don't look for me around this town Cause I will be so far away You'll never find me anywhere And I won't take no souvenirs No perfume picture promises No perfume picture promises Because it's over And I ain't coming back You gave me everything And now I'm breaking your heart You know that I don't mean To tear your world apart To tear your world apart Yeah, 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 yeah I would never leave If I thought you couldn't stand the pain A letter in the hall It's written on the wall A letter with no words of love at all Because it's over Yeah, 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 yeah And I ain't coming back And as I close the door I know I'm breaking your heart I know I'm breaking your heart Yeah, yeah, yeah I should have loved you more Instead I torn your world apart Yeah, yeah, yeah I know I love you more Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso fue Level 42 y hay tantos grupos de aquella época, digamos, Level 42, Curiosity Kill the Cat, Culture Club, Howard Jones, Go West. Bueno, muchísimos, muchísimos que nos encantan. Y bueno, cuando vino la pandemia, esos creo que fueron dos años terribles para todos en todo el mundo, muchos grupos empezaron a grabar canciones a la distancia. Y dentro de este género del pop británico de los 80's, Swing Out Sister, una de nuestras bandas preferidas, hizo lo propio. Así que ahora vamos a escuchar un tema grabado en pandemia, Swing Out Sister con Fooled by Smile. This is what we've been up to on our ISO days. We had to do something. We're pleased to be back together, even though we're apart. So here we go. We're pleased to be back. We're pleased to be back. We're pleased to be back. know. Now you're playing the fool John Between torment and bliss They come by temptation's kiss Leave your ambition standing still All your dreams left unauf stamped Make a few miles ¡Gracias por ver! 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 Gracias.